Hola amigas y amigos de Acción Poética Naucalpan. Les voy a leer un poema de una poeta poblana. Ella es Severa Arostegui, que nació en 1853 y murió en 1920, y es una de las poetas que publicaron en la afamada revista Sabia Moderna. Del número 5 de esta publicación, quiero leerles el poema de Severa, titulado Rápida. Pelo color de caray, porque hace tanta conquista, lo debe oprimir la ley con el laurel del artista. O la corona de un rey, como suaves ondulaciones, del lago cuando se riza al pasar las ilusiones. Nayades que van a prisa, huyendo de los tritones. Oleaje de mar en calma, donde hay rumor y cadencias, y cuando en él boga el alma, despide fosforescencias. Para copiarlo fielmente, si yo en pintar fuera diestra, contemplando el occidente, pondría nubes de muestra doradas al sol poniente. Esos grupos de vapores, encrespados y revueltos, con sombras y resplandores, en oro fluido disueltos, y entre ambiente de colores. El fenómeno de ley, natural también copiara, cuando eclipsa el astro rey, para imitar esa rara transparencia de caray. De oscuros tonos mezclados, con reflejos ambarinos, que sin duda fueron dados, con los pinceles divinos, en caos y en fiat empapados. En el relicario secreto, hecho con oro de ley, te llevara de amuleto, pelo color de caray, o te tendría sujeto con la corona de un rey. Severa Arostegui, para Acción Poética Naucal. Arostegui, para Acción Poética Naucal.